Vale, pues aquí tenemos desde luego que ir a hacer las cosas bien, correcto pensar, correcto sentir y correcto actuar. ¿Por qué? Pues porque si quiere conquistarte y conseguir sus objetivos tendrá que correcto pensar, correcto sentir y correcto actuar. Se abren los caminos, esta persona es quien tiene que entrar apaciguando el asunto y al mismo tiempo buscar el destino que sea positivo. Muy importante llegar a esa sanación, llegar a esa comunicación y al mismo tiempo que los caminos queden totalmente abiertos. Veo que alguien está dispuesto a viajar, puede que viváis a distancia. Por lo tanto sabe perfectamente que depende de él o de ella el que las cosas vayan a bien o vayan a mal. Es decir, está en un momento de pensar en positivo para, tú darte cuenta, el 10 de copas, el 10 de espadas y el 10 de pentáculos. Con la templanza y el correcto pensar, el correcto sentir y el correcto actuar. Vemos que está más en positivo. Vale, pues venga, pues aquí nos están hablando de que tiene la fuerza suficiente. Como para poder, desde la comprensión y siendo una persona amorosa y comprensiva, puede llegar a conquistarte. Porque veo que habla de, está buscando cambios, pero que esta vez sean cambios sólidos. Por lo tanto, pues bueno, salir adelante y tener la fuerza y la energía para hacer esto, desde luego la tiene. Esto es muy importante, que el movimiento venga y desde el sentido común, es lo que nos está hablando. Así que veo que lo que viene es un cambio, cambia hacia una nueva etapa. Además, lo que son los viajes, otras tierras y que se abran los caminos, evidentemente nos habla de cambios de una etapa a otra. Por lo tanto, evidentemente lo que llega es una transformación, ¿no? Esta transformación que llega, lleva a tener que ver de qué forma hace estos cambios, desde luego. Porque puede parecer algo peligroso o que se le venga todo en contra. Entonces es como que tiene que buscar ahí a ver cómo lo hace, ¿no? Sabe que es de su responsabilidad el buscar estos cambios sólidos y al mismo tiempo que estos caminos que se abren, pues que sea para calmar el asunto de lo que pasa entre vosotros dos y las decisiones que tome tienen que ser decisiones firmes. Entonces lo que estamos viendo de lo que está pensando esta persona hacia ti es que sabe que vienen cambios muy importantes, cambios en el cual esta transformación tiene que ver muy bien para que no se le venga en contra y al mismo tiempo que sea una decisión que cuando tome la decisión que sea para hacerlo ya, ¿no? O sea, no andase con tonterías. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza suficiente para poder hacerlo de la mejor manera posible. Por eso tenemos el emperador. El emperador es alguien que asume la parte lógica de sí mismo, la parte sabia, con sabiduría. Muy bien, porque quiere hacer las cosas bien. Y cuando diga allá voy, que sea allá voy. Y allá va, allá va, aquí tenemos el caballo de bastos. Allá va. Vale, pues hemos visto qué es lo que piensa sobre ti. Y ahora vamos a ver qué es lo que siente tu persona especial hacia ti. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos vemos. El as de espadas y el as de pentáculos, nada más empezar. Es decir, aquí la transformación y los cambios van a ser radicales. O sea, lo que estás sintiendo es que el cambio tiene que ser así. Toma una decisión y allá va, ¿no? O sea, mira, debajo del mazo tengo el as de copas. Es una nueva vida. La protección, el saber decir no cuando es no. El saber el cambio cuando está ahí en el cambio. Y al mismo tiempo ir hacia el frente y con honor con todo lo que está haciendo. Que hermoso. Desde luego todo con mucha humildad. Muy importante para esta persona hacer las cosas con humildad. Esta transformación lo que lleva es a estar lo que sientes que tiene que haber una organización y esta nueva fase que esté bien orientada, ¿no? Por eso nos habla de que llega un crecimiento entre vosotros dos. Llega una fase siente, que llega esa siembra de sembrar algo nuevo. Y así, pues, de esa manera, pues, que sea fértil lo que haya entre vosotros dos. Y así, pues, de esa manera, pues, que sea fértil lo que está haciendo. Vale, pues, evidentemente, pues, un momento de guerra interna, desde luego, porque hay que hacer las cosas bien. Es un momento de transición en el que hay que tomar una decisión y una resolución desde la mejor forma posible. Al mismo tiempo, este crecimiento a donde lleva es, pues, a una liberación con total claridad. A una liberación, hacer las cosas sin miedo. Y, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso está esta justicia con esa reina, ese rey de espadas que habla desde la humildad. Entonces, la humildad te lleva a crecer, a saber qué es lo que se hace, a no titubear, ¿no? Bueno, pues, aquí tenemos el cinco de espadas. Tiene la fuerza suficiente para poder entablar amistad sincera. Podemos hablar de una amistad sincera porque habrá que, desde un principio, organizarse con total sinceridad. O sea, lo que siente es que va a venir, pero desde, hay que ser totalmente, siente que tiene que ser totalmente sincero contigo o sincera contigo para poder calmar todas las guerras que puedan venir o que estéis teniendo ambos, ¿no? Para que la justicia vaya a vuestra favor y que esté todo bien organizado. Aquí lo que estoy sintiendo es que es una persona que le gusta tenerlo todo súper bien controlado para que las cosas funcionen bien. Siento que es una persona muy seria que se toma las cosas de esa manera, ¿no? Muy serias. Me sale el rey de pentáculos, la reina de pentáculos. Aquí me está hablando de que, desde luego, vienen aclaraciones muy importantes para los dos en el cual esta circunstancia va a mostrar la grandeza que tenéis cada uno de vosotros. ¿No? Es decir, una circunstancia del sentido común que ambos tenéis para esta nueva, esta decisión que tenéis que tomar entre los dos. Por ello, es muy importante el tener las cosas claras, lo que sientes que quiere hablar contigo y quiere hablar contigo, pero para eso, para que desde el sentido común las cosas queden claras porque no quiere tener ningún tipo de problemas. Ya que veo que aquí los caminos se abren, pero es muy posible que alguien viva lejos, ya te he dicho antes, me lo vuelvo a decir, que viva en otro lugar y que tenga que viajar. Y aquí la transformación sea... los cambios tienen que ser... lo que está sintiendo es que cuando diga allá va, es allá va, ¿no? O sea, el cambio va a ser así como muy radical. Vale, vamos... es como una persona que dice, vale, vamos a hacer las cosas. Ya ha llegado un momento de que, de un paso más adelante en la relación, aclarar y dejarlo todo sinceramente lo que cada uno piensa hacer porque no quiere dar un paso en falso, ¿no? Y es como alguien que está esperando el pistoletazo de salida para dar ese paso adelante y dejar todo lo que haya que dejar atrás, ¿no? Por eso nos habla de que viene una transformación muy importante porque aquí, muy posible, alguien viva en otro lugar. Entonces, las emociones están con muchísimas ganas de amor, con muchísimas ganas de pureza, pero lo que no se busca es ni decepción, ni endeblez, ni encontrarse a una persona débil. O sea, busca una persona que sea fuerte y que sepa tomar decisiones firmes. Vale, vamos a ver qué hará la persona de tu interés hacia ti. ¿Qué acción tomará la persona de tu interés? ¿Qué hará? Vale, me salen dos cartas. Lo dejamos aquí y aquí lo que me está hablando es que este movimiento que viene es, podemos decir, lo que va a hacer es buscar una liberación. Una liberación, ¿por qué? Porque esta persona veo que está totalmente enamorada de ti. Veo al mismo tiempo en el que aquí es algo muy espiritual, que haya entre los dos. De donde tiene que salir adelante, va a salir hacia adelante porque es lo que quiere, tiene la fuerza para ello. Y al mismo tiempo quiere hacer las cosas bien. Hará las cosas bien. Es como una liberación que encuentra, ¿no? O sea, lo que hará es eso mismo. Vale, aquí me está hablando de que viene un crecimiento, sabe muy bien qué es lo que hace, te va a dar una sorpresa por lo que estoy viendo. Bueno, esta transformación va a ser un cambio, nos vuelve a repetir que va a ser un cambio repentino, en el cual hay que saber ser bastante comprensivos con esto. No sé por qué me lo dice, no sé por qué me lo dice, pero me vuelve a hablar de que hay que hacer las cosas, que quiere hacer las cosas bien, con humildad. Veo que está hablando con muchas personas sobre este cambio y sobre esta nueva fase positiva. Desde luego trae fuertes cambios, esto es como un huracán, viene un cambio importantísimo, pero ahí le voy hablando con personas. Abandona el lugar en donde está para empezar una nueva vida. Abandona el lugar en donde está para empezar una nueva vida. Bueno, pues desde luego esa liberación, me vuelven a hablar de liberación, lo que va a hacer es porque busca liberarse. Ya es como una necesidad el salir de donde está para irse a otro lugar. A otro lugar porque quiere crecer, quiere tener nuevas experiencias, no le importa dejar lo que está para irse a otro lugar. Es como un cazador que va por lo que quiere, ¿no? Entonces ahí se atreve a seguir ese nuevo camino, no tiene ningún miedo, las cosas van a ir despacito porque esta transformación es muy importante. Una transformación humildemente y al mismo tiempo con fuerza para salir adelante y desde el espíritu va a ser muy importante para mostrar su propia grandeza. Quiere hacer una demostración sobre que no le importa nada de lo que tenga que hacer porque realmente esta persona te ama. Está totalmente dispuesto o dispuesta a hacer ese cambio. Si es cierto que es un cambio radical, es muy importante hacer las cosas bien para no equivocarse. Tener una conversación en el cual vais a... En esa conversación es donde va a salir ese fruto para sembrar esa semilla y hacer que vaya creciendo bien. Lo que está buscando en ti es una persona que no sea endeble, que no sea débil, que no tenga miedos, que no tenga prejuicios a la hora de esta nueva fase que vais a aprender los dos. Es decir, esta persona va a cambiar de lugar, pero necesita encontrarse con una persona fuerte para hacer frente a todo lo que viene en esta nueva vida, con las consecuencias que puedan haber detrás. Por eso es muy importante encontrarte a ti con fuerza porque tu fuerza va a ser su fuerza. Tu debilidad, su debilidad y será lo que no le permitirá avanzar. Por eso tu fortaleza va a ser la fortaleza de los dos.